¡Ahhh! 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 Está uno allá, el otro está allá esperando no sé qué cosas. Tienen que estar aquí en la jugada, ¿sabes? Lo que pasa es que no puedo gritar todo. Porque acá todos hablamos español. Entonces yo no puedo estar diciendo cuidado con ellos, porque si no se avivan es que no mandan ahí. Hay que darse cuenta de eso.